hola qué tal mi gente de infovehículos rd yo soy víctor sánchez en este vídeo vengo a hablarte de una comparación una batalla que muchos de ustedes a lo largo de los años me han pedido y yo no había querido meterme en ese lío pero realmente creo que tengo que ser el árbitro de este gran pleito estamos hablando la comparación del honda civic 2017 en adelante recién importado contra el toyota corolla 2017 en adelante vamos a comparar las versiones más básicas la lx para el civic la l para el corolla y ojo con esto esto puede aplicar para versiones anteriores porque con los años realmente son muy similares vamos a darle comenzamos con lo bueno y lo malo del toyota corolla versión 2017 l es un vehículo que costará digamos 900 y algo de miles de pesos promedio o sea yo diría que entre en 950 sería su promedio un poco más para arriba más para abajo este vehículo que tiene un buen consumo en la ciudad te va a dar por encima de los 35 kilómetros por galón en carretera alrededor de 50 kilómetros para un carro amplio o sea no es un pequeño japonés pero tiene muy muy buen desplazamiento un motor 1.8 esta transmisión ya son cvt pero las transmisiones de toyota y de honda específicamente ambos no tienen a dar ningún problema claro está transmisión cvt necesita mantenimiento tienen un buen espacio tienen un buen espacio en su parte trasera delantera no tanto para una familia grande si entiendo que este es un carro para una familia de una persona joven o una familia de una esposa y un esposo quizás con un niño o dos niños pequeños y que se trasladan mayormente en la ciudad o sea no personas que viven en carretera no es un vehículo para aquellos aventureros que quieren coger playa que quieren salir los fines de semana en teteo este no un vehículo para ir a la 42 pero realmente es un buen vehículo que tiene durabilidad que es lo que el dominicano busca a la hora de comprar nosotros buscamos un vehículo que con el tiempo nos dure y el corolla definitivamente es esa opción tiene una pantalla usa su radio con pantalla cámara de reversa cosas que no me gustan es que solamente tiene cuatro bolsas de aire creo que queda un poco corto con la competencia ahí y también que tiene frenos de discos alante y tambor atrás es decir los frenos detrás son de tambor una tecnología vieja que ya prácticamente en vehículos de sedán no se utiliza sin embargo toyota para esos años sigue apostando en el freno de tambor en el corolla y eso no me gusta digo que para mí les resta este no tiene la llave inteligente en su versión más básico la llave normal y tiene las funciones como básicas de cualquier vehículo realmente no es una mala opción para el que anda buscando algo básico que se puede transportar día a día pero tampoco es lo más acabado es un vehículo más familiar que deportivo o juvenil ese es el toyota corolla 2017 su versión es más básica leo la versión l que es la más sencilla y ahora hablando hablando del honda civic un vehículo muy vamos a decir ya se ha vuelto común en nuestras calles también tiene un precio alrededor del millón de pesos 900 y algo la versión es lx 2017 o sea que a nivel de precio y consumo son muy similares a pesar de que este tiene un motor 2.0 tiene 158 caballos de fuerza tiene más un poco más de 20 caballos de fuerza que el corolla sin embargo aunque son manejos un poco más deportivo tienen el mismo consumo y eso ayuda a que ahí realmente no sea la decisión por consumo a la hora de comprar este vehículo luce más juveniles que su versión básica que trae la llave normal pero definitivamente luce por dentro y por fuera un vehículo más juvenil que el toyota corolla tiene buenos acabados en su interior honda es una marca mucho más tecnológica lo que con el tiempo puede traer también más problemas pero realmente este vehículo no tiende a dar un fallo común así generalizado este carro tiene seis bolsas de aire a diferencia del del corolla que solo trae cuatro tiene freno de disco en las cuatro gomas que el color solamente no tiene delantero es decir que en esa parte está ganando el honda civic sin embargo aquí yo no diría que hay un claro ganador aquí dependerá mucho de cuáles son sus gustos porque son vehículos con consumo similar mantenimiento que son similares pero con diseños diferentes para mí no sería ni siquiera competencia a la hora de comprarlo porque el civil luce un vehículo más juvenil para una persona de menos de 25 años 30 años hacia abajo que no tenga familia o que esté recién casado el corolla luce más como ya para una persona que quiere establecerse en la vida como una persona ya de familia este es un vehículo más aventurero ahora siendo realista siendo realista a pesar de que este vehículo luce más moderno y todo eso trae una desventaja una desventaja a la hora de comprar en nuestro país que te lo voy a explicar vamos a analizar nuestra realidad la mayoría de los vehículos que llegan a este país para la venta especialmente toyota y honda son vehículos rebuild vehículos que tuvieron un choque en eeuu fueron reconstruidos y por ende entonces llegan al país ya como vehículos chocados y reparados mucha gente no quiere saber de tipo de vehículos o dependerá el choque realmente pero eso es una desventaja aquí estos dos vehículos difícil encontrarlo como se le llama clean car facts ahora los choques por experiencia que tenemos de las revisiones que hacemos para vehículos los choques de los ondas civic por ser un vehículo juvenil que la mayoría de la gente que lo conduce son personas de menos de 30 años sus choques normalmente son más fuertes tienen un golpe más duro y hay que tener muy en cuenta su reparación porque a veces por ahorrarse unos pesitos el líder que te lo vende hace una mala reparación y el carro está lleno de ferré o con piezas que se notan a legua que fueron mal reparadas sin embargo los corolla en eso aparecen un poquito más sano también con su choque pero puede ser que aparezcan en mejores opciones a nivel de estética entonces ya sabiendo esto elige realmente el que te guste más pero búscalo al paso búscalo con tiempo suficiente para que encuentres una opción que realmente te dure en el tiempo espero que este vídeo te haya gustado señores sigan los redes sociales arroba infoveículos rd instagram twitter youtube spotify escúchanos los sábados 10 de la mañana porque que el fm 96.1 santo domingo sur y este 98.5 para todo el cibao señores infoveículos rd radio víctor sánchez y un elenco y también señores déjeme decirle que el Ya estrenamos el podcast Cuéntamelo de reversa Con Yonguito Si usted no ha visto esta entrevista que le hicimos a Yonguito Félix Tejeda Yonguito Vaya al canal de YouTube Y gócela Y para el 4 de diciembre Porque recuerda que es el primer domingo de cada mes que saldrá Para el 4 de diciembre Tendremos un invitado súper especial Guido Gómez Mazara Así que ya ustedes saben señores Cuéntamelo de reversa Podcast Infovehículos RD Bye 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 bye